El agua refresca, amigos, podemos estar en la palaña. Y sí, 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 van para allá, para la roqueta. Ahí está, banda. Ahí snorkel, está en Tour Aventura, Tour Aisla, la roqueta. Y aquí están los precios también. El teléfono, ahorita vamos a mostrarles todo esto de aquí. Vamos a saludar a Suri. Hola, ¿cómo estás? Andamos en vivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay ahorita más de 100 personas en línea por si quieres aventarte a un comercial. Claro, claro. Y este... Aquí anda el último día de los dos. Ah, a ver, échatelo, échatelo, Suri, mi amiga Suri, aquí de Yates Dinca. ¿Cómo estás? Estamos aquí en Acapulco, en la piel. Miren, chicos, la verdad es que queremos invitarlos a que vengan a pasear con nosotros en Yates Fondo de Cristal Dinca. Hay muchas personas que son locales y no conocen la isla de la roqueta. Eso está muy mal. Hay que conocerlo de otra vez. Vénganse para acá, porque todos los locales hay una promoción que si tú llegas a taquilla y presentas tu identificación, tienes el 50% de descuento. Como pueden ver, nuestro tour tradicional está en 200 pesitos, pero si tú vienes con tu identificación, te hacen el 50% de descuento directamente aquí en la taquilla. Para que disfrutes, trénganse a toda la familia, disfruten de cualquier día, porque luego quieren venir en fin de semana y está saturado. Pero entre semana la verdad es que la roqueta la tienen para ustedes solitos, en exclusiva. Así que ya saben esta promoción que tenemos aquí en Yates Fondo de Cristal Dinca. Y pues nada, espero que se animen y vengan con nosotros a pasear a la roqueta. Estaría excelente. Oye, Suri, ¿alguna promoción para los fans de Acapulco en la Piel de YouTube que estén suscritos al canal? ¿Habría alguna o la platicamos después? Pues mira, me parece que sí. Hay un tour muy padre, eso les va a encantar. Es el tour aventura. Si ustedes vienen y dicen que están suscritos, nos muestran que están suscritos a la Acapulco en la Piel, lo demuestran a través de sus redes sociales. Están mostrando el celular, no digamos. Sí, exacto. Ustedes se van a llevar un descuento especial. En lugar de pagar 500 pesos, van a pagar 300 pesos el tour aventura. Donde van a hacer senderismo, van a entrar al faro, van a poder hacer snorkel y van a poder quedarse en la isla de la roqueta. La ida y el regreso por 300 pesos. Esta promoción está padrísima y yo sé que les va a gustar muchísimo porque hay mucha actividad que hacer. La verdad sí, esta promoción es exclusiva para la gente de Acapulco en la Piel que llegue con su teléfono y te demuestran que ya estoy suscrito al canal. Exacto. Y así hacemos la promoción para que puedan disfrutar con nosotros este tour aventura que la verdad está muy completo y les va a encantar. Ahí está mi gente. Así que bueno, ya lo saben. Suri, muchísimas, muchísimas gracias y a todo el equipo de Yates Vinca, de verdad, para hacer una bonita tarde, claro que sí. Y también te lanzas con nosotros a Tour Aventura. Claro, claro. Sale, voy a venir con Román para ver a Juanito. Me parece que te va. Ya sabes, es el chiste, ¿eh? Sale gente, pues nos vamos. Entonces, aquí está ya la promoción. También ya lo vieron para el Tour Aventura, que es el tour más completo. Y, este, bueno, pues obviamente vamos a sacar bien el short de esta promoción, pero aquí está ya exclusiva para la gente, para la banda de Acapulco en la Piel. Este, si tú vienes y demuestras con tu celular que estás suscrito al canal de Acapulco en la Piel, puedes, este, obtener el Tour Aventura con un súper descuento. El costo original del Tour Aventura es de 500 pesos, pero si tú vienes aquí a Taquilla y dices, miren, estamos suscritos todos aquí, mira, checa nada más, checa mi teléfono. Estamos suscritos aquí a Acapulco en la Piel, pues se lo van a llevar ese Tour Aventura por 300 pesos, mi gente, y digo, eh, está buenísimo eso. Y yo creo que sí, vamos a venir también nosotros. Bueno, ya lo grabamos, tenemos un video ahí del Tour Aventura, de hecho. Nosotros ya hicimos el Tour Aventura y está aquí en el canal, por si quieres saber de qué se trata, por si quieres saber de qué va, busca aquí en el canal de Acapulco en la Piel, el video que tenemos de yates Dinka Tour Aventura, para que lo veas completito, mi gente, y digas, wow, pues de esto se trata, entonces yo creo que sí, quiero mi Tour Aventura, mi gente, así que ya lo saben, aquí está la promoción, vayan pasando la voz, vayan, vayan pasando la voz, así que este, pues mira, mira nada más, un regalito de parte de Yates Dinka y de Acapulco en la Piel, para todos ustedes, para todos los acafans, y yo creo que Yates Dinka, con este Tour Aventura, y ahora tiene el viaje más emocionante y más importante hacia la Isla de la Roqueta, más entretenido y más completo.